Nadie, nadie se puede perder de su decimoséctimo aniversario de Surtigangas en Granada. Todos, todos en Granada y el Ariad y estamos convocados para participar y celebrar en su decimoséctimo aniversario Surtigangas. Toda nuestra mercancía se emprenda de vestir para damas, caballeros y niños en permanente promoción. Vamos todos a Surtigangas, carrera 14, número 1729 en pleno corazón de Granada y a celebrar en su decimoséctimo aniversario. Y recuerde que por toda compra del aniversario número 17 de Surtigangas de Granada, reclame su boleta, anote sus datos personales y participe de la rifa de dos espectaculares motocicletas AKT 125 modelos 2014, el domingo 6 de octubre, Surtigangas de Granada, de aniversario.